El libro del Génesis En aquel día dijo el Señor Dios No es bueno que el hombre esté solo Voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude Entonces el Señor Dios formó de la tierra Todas las bestias del campo Y todos los pájaros del cielo Y los llevó ante Adán Para que les pusiera nombre Y así todo ser viviente Tuviera el nombre puesto por Adán Así pues Adán les puso nombre a todos los animales domésticos A los pájaros del cielo Y a las bestias del campo Pero no hubo ningún ser semejante a Adán Para ayudarlo Entonces el Señor Dios Hizo caer al hombre en un profundo sueño Y mientras dormía Le sacó una costilla Y cerró la carne sobre el lugar vacío Y de la costilla Que le había sacado al hombre Dios formó una mujer Se la llevó al hombre Y este exclamó Esta si es hueso de mis huesos Y carne de mi carne Esta será llamada mujer Porque ha sido formada del hombre Por eso el hombre Abandonará a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán los dos una sola cosa Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Comerás del fruto de tu trabajo Serás dichoso Que el Señor nos bendiga Todos los días De nuestra vida Tu mujer Como parra fecunda En medio de tu casa Tus hijos Como renuevos de olivo Alrededor de tu mesa Que el Señor Que el Señor Los bendiga Todos los días De nuestra vida Esta es la bendición del hombre Que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad De Jerusalén Todos los días De tu vida Que el Señor Los bendiga Todos los días De nuestra vida Que veas la prosperidad Que veas a los hijos De tus hijos Pasa Israel Que el Señor Los bendiga Todos los días De nuestra vida Lectura de la carta A los hebreos Hermanos Al que Dios había hecho Un poco inferior a los ángeles A Jesús Lo vemos ahora Coronado de gloria Y honor Por su pasión Y muerte Así Por la gracia de Dios Ha padecido la muerte Para bien de todos Dios Para quien Y por quien Existe todo Juzgó conveniente Para llevar A una multitud De hijos a la gloria Perfeccionar Y consagrar Con sufrimientos Al guía De su salvación El santificador Y los santificados Proceden todos Del mismo Por eso No sea vergüenza De llamarlos Hermanos Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Se acercaron entonces Unos fariseos Que con intención De tentarle Le preguntaron Si le está permitido Al marido Repudiar a su mujer Pero él Les respondió ¿Qué os mandó Moisés? Ellos contestaron Moisés permitió Escribir el nivelo De repudio Y despedirla Pero Jesús les dijo Por la dureza De vuestro corazón Os escribió Este precepto Pero al principio De la creación Dios los hizo Varón y hembra Por esto Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y serán dos En una sola carne De modo que Ya no son dos Sino una sola carne Por tanto Lo que Dios ha unido No lo separe El hombre De nuevo en casa Le preguntaron Los discípulos Sobre esto Y les dice Cualquiera que repudie A su mujer Y se case con otra Comete adulterio Contra aquella Y si la mujer Repudia a su marido Y se casa con otro Adultera Le presentaron Unos niños Para que los tocase Pero los discípulos Les reprendían Al advertirlo Jesús se enfadó Y les dijo Dejad que los niños Se acerquen a mí No se lo impidáis Porque de estos Es el reino de Dios Os aseguro Que quien no reciba El reino de Dios Como un niño No entrará en él Y abrazándolos Los bendecía Imponiendo las manos Sobre ellos El reino de Dios El reino de Dios El reino de Dios El reino de Dios